como están llegamos a nuestro jueves de cata casi tumbo toda la cristalería de aquí del agua del agua otra vez estamos aquí en el agua porque nos dijeron el favor está padrísimo aquí el chat sí está muy bonito tenemos aquí a cintia como estás muy bien muchas gracias por la invitación contentísimos de que hayas podido venir con nosotros súper bien súper contentos y pues siempre nos agrada tener gente que conoce el vino entonces hoy es un día especial para nosotros en nuestro jueves de cata bueno pues muchas gracias oigan pues nada pues ya les dije tenemos a cintia aquí de wine society cintia nos conocimos en la smp verdad si en la smp hace algunos meses que estuvimos haciendo unas pruebas de vino y a partir de ahí estuvimos en contacto y se dio al final con este jueves de cata entonces ya estamos aquí yo yo platican un poco de tu trayectoria profesional cómo empezaste o empezaste en el mundo de gastronomía en el vino directamente cómo estuvo bueno pues en la mi mi historia en el mundo del vino empieza hace más de de 13 años aproximadamente yo estudié licenciatura en gastronomía este soy chef sin embargo pues a pesar de que de que soy chef casi no me gustaba la rama de estar dentro de una cocina empecé a explorar diferentes ramas dentro de la gastronomía en uno de los viajes que hago a bélgica a brujas a una escuela pues de hotelería me topo con una clase de enología y resulta que pues me enamoré no ya no podía este esperar como para regresar a méxico llevar mi clase de de enología aquí en ese entonces aunque no lo crean hace 12 13 años no había si no había mucha información no había muchas escuelas entonces pues era una tarea medio difícil ponerte a leer investigar estuve tratando de entrar algunas este pues con algunas importadoras con el objetivo de aprender claro un poquito más de vino y cómo funcionaba porque esto del vino es se aprende andando exactamente encontrar mucha teoría pero la experiencia de poder probar diferentes de mediciones de origen uvas si son tintos blancos rosados espumosos exactos procesos y totalmente o sea yo te puedo explicar la teoría de lo que sabe el vino pero claro es no nunca va a ser tan lo mismo ajá lo mismo que que el que lo pruebes y el tema del vino pues para mí es más vivencial no es una experiencia y que se comparte verdad entonces me enamoré de de todo esto este estabas que en la importadora y al final pudiste entrar a trabajar en algo del vino sí finalmente después de poner mucho gorro entré a trabajar con una importadora importante aquí en el norte del país vinoteca trabajé aproximadamente nueve años una gran escuela vinoteca sí totalmente la mejor escuela este pues empecé en el área comercial yo me dedicaba más al tema de los destilados empecé vendiendo marcas propias de tequila de vodka este de rones que la empresa importaba y pues siempre tratando de buscar mi mi lugar en el área claro nos quiero aprender y cuando empujones para llegar así es que vivir muy beber mucho alcohol diferente para poder llegar al vino y harley cool para llegar al alcohol si le eché muchas ganas y bueno muy pronto la verdad es que me dieron la oportunidad creo que como a los seis meses de que de que estuve en minoteca ya estuve ya me empezaron a capacitar y todo en ese tema pues una gran escuela porque desde las nueve diez de la mañana de repente te tocaba ya estar catando vinos y estar probando vinos y de gente pues muy apasionada directamente venían pues enólogos dueños de las bodegas nos tocó pues conocer a gente importante y muy apasionada y muy comprometida con el mundo del vino entonces yo creo que en estos nueve años aprendí pues bastante tuve la oportunidad también de viajar a conocer un poquito más de la parte de viticultura y este y pues como al sí como los yo te sigo o sea estás en seguir porque en su bloque ahorita vamos a hablar nos explica la diferencia entre viticultura y vinicultura para que veas que si estoy al pendiente estrellita no muy bien ahorita platicamos del blog pero este bueno finalmente vinoteca me da la oportunidad de este de hacer una certificación en la escuela de cultural vinoteca me certificó este como sommelier y y pues era lo que yo quería llegar no este hacer lo que más me gusta hablar de vino vender vino compartir el vino y todo esto hace dos años yo ya me me independizo ya estoy buscando como algún proyecto que que pueda hacer yo yo misma ya la independencia emprendimiento no a emprender y es cuando comienza wine society méxico empieza como un blog en facebook donde empezamos a subir reseñas de diferentes etiquetas de vino y este y después empezamos a subir todos los días algo de interés no como para empezar a captar la atención de la gente pues que le guste aprender un poquito del vino y pues que no se empezara a seguir como una pequeña comunidad sin embargo nunca fue pues muy formal no porque yo seguía haciendo tus cosas otras cosas yo soy mamá soy esposa entonces como que seguía este en ese inter haciendo cosas cuando de repente nos empezaron a pedir ya que hiciéramos algo más no es como nacen los talleres yo conozco a alejandro de la smp desde que estaba muy chiquita él me empujó y esinte pues yo te presto mis mis locaciones porque porque no lo haces y yo es que no sé si yo sea capaz de hacer eso este son difícil las primeras en claro no no aparte yo tenía pánico escénico o sea no podía se te quitó sí sí me doy cuenta me doy cuenta que se te quitó totalmente 200 talleres ya pero la verdad es que era muy tinea para hablar en público y bueno la es un vino a ver si lo acercó un poquito cámara y en pronto que es un 100% sauvignon blanc es un vino de requena de una bodega que se llama hispano suizas así se porta bien este abridor y otro mundo me dicho oye te tienes que comprar un abridor bueno y ahora que están la gente de la biblioteca a ver si patrocina el nuevo abridor aquí a ver que yo también siempre uso el mismo ya ya no tiene filo ya está gastado pero bueno si salió aquí te traje una servilleta que no la quisimos tocar nada más por si querías fondo para que no haya contaminación visual muchas gracias que te puedo platicar de este vino este vino lo hace un buen amigo que se llama pablo osorio ha sido nominado varias veces pues muy reconocido como de los mejores enólogos de españa ok pronto tengo que ir a verlo y a ver si también voy a grabar un día de cacha con él a ver si se deja es un vino que lo que hacen es la fermentación la hacen en barricas de madera roble francés de 400 litros o sea directamente después de de la de la cosecha antes del estrujado y del y después ahí ya lo pasan durante cuatro o cinco meses en taques de acción oxidable y hacen el batunage ahí cada 24 horas cada equis tiempo ok bueno pues vamos a probar ese vino en plan a ver si nos da la tepifidad que esperamos ok es un color vamos ayúdame a definir ahí el color como lo ves está un poco frío esto pues yo lo veo como un color dorado pálido este no alcanza a ser un vino muy amarillo tiene como algunos reflejos plata plateaditos pero en sí es un color paja muy bonito reflejos verdosos intentan estoy buscando ahí si hay alguna impureza porque hablando con el con el enólogo me dice es que intentamos filtrarlo poquísimo porque intentamos que no intervenga si te fijas tiene unas piernas preciosas también tiene debe tener alcohol esto debe tener 13 o 13 y medio 13 grados de alcohol para ser un vino blanco tiene una buena cantidad de alcohol es como las columbres del vino el a ver en la vida se me hace muy muy limpio también a la vista muy brillante ay que rico se prevé bueno esto tiene una nariz dulce si no si este digo para ser un soviñón blanco me hubiera esperado algo más mineral yo yo creo que después en boca nos va a salir un mineral ahorita yo sí percibo como frutas más tropicales y cañón mucha piña plátano durazno sobre todo si es un soviñón blanco muy tropical vamos a probar en boca a ver qué nos dice y te invita no desde que lo estás poniendo el aroma te toma me toca te toca la puerta es un tuoso verdad muy buena acidez tiene una acidez padrísima tiene muy buena acidez para mi gusto está está la nota mineral pero también está la parte frutal sigue estar sigue estando permanente muy presente pero en la boca yo ya noto más el la mineralidad un poquito no sí 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 como piedra de río como como chispeante no tiene burbuja pero se siente está muy rico oye tú que eres chef platicanos con qué al final siempre les pregunto con qué maridad ya no con qué se te antoja me antoja con comida thai que realmente con algo agridulce muy bien este le metería a lo mejor un sushi con alguna salsa agridulce, a lo mejor salsa de mango, con chile. Ya se me están cayendo las lágrimas, ya se me están cayendo las lágrimas de la emoción. Ya empecé a salivar y yo no sabía que si era por el vino. Y es que los vinos entre mejor acidez tienen, pues también tienen una ventaja, son más versátiles, los puedes combinar desde un cortecito de carne con grasa. Claro, claro, te limpia mucho el paladar, ¿no? Y te lo aguanta, el vino va a soportar ese corte con grasa o también puedes divertirte con algo picoso como hacer un maridaje por contraste. Claro, claro. Que sea ácido picante. Te ayuda mucho a bajarle al picor el lágrimas. Oye, pues muchísimas gracias por haber venido. No, hombre, de nada, muchas gracias por invitarme y pues los quisiera invitar, no sé si se pueda que nos siguieran. Sí, 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 ahorita lo vamos a poner ahí abajo también en tu Instagram. Sí, ay, qué padre, pues a que nos sigan para que sigan aprendiendo de de vino, que nos acompañen a ver si nos pueden acompañar en alguna experiencia que que hagamos en nuestro Instagram Wine Society MX. ¿Me invitas a mí también, no? Of course. Claro que sí. Gracias. Cheers. Cheers. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.